Luego de estar en terapia intensiva, Marco Aramayo falleció. Hoy sus familiares se dieron la lamentable noticia. Falleció Marco Aramayo, ex dirigente del Fondo Indígena, quien denunció el desfalco millonario de esa institución y era el único detenido por ese caso. Señaló a la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacoyo, como la responsable de autorizar contratos lesivos al Estado por casi 200 millones de dólares, quien fue beneficiada con detención domiciliaria. Esto prueba que la señora Nemesia Chacoyo es la persona principal en este caso, porque ella es la que autorizaba. Si no había autorización, no se podía firmar convenio y no se podía solicitar al Ministerio de Economía recursos. Desde el 2010 hasta el 2015, firmó estas 1.110 resoluciones por un valor de 1.342 millones de bolivianos. Aramayo fue detenido en el año 2015 y en el año 2017 lo sentenciaron a cinco años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Se habla de que Aramayo tendría 256 casos en su contra. Para nosotros es algo muy grave que el principal testigo de lo que pasó en el Fondo Indígena y el principal denunciante terminó siendo preso, perseguido y con una cantidad absurda y ridícula de procesos y con un destino fatal. Al respecto, la defensora del pueblo señala lo siguiente. En la última reunión que tuvimos con diferentes instituciones llegamos a corroborar la existencia de 88 procesos, no son 256. Uno, sí la existencia de algunos casos que ya cuentan con sentencia ejecutoriada, de razón por la cual estaría purgando esa condena ya casi de ocho años. Las denuncias del caso Fondiok apuntan a varias ex-autoridades y ex-dirigentes indígenas, quienes habrían recibido en sus cuentas personales aproximadamente 170 millones de dólares del Fondo Indígena en Proyecto Fantasmas. Hoy, 19 de abril, Aramayo, luego de estar recluido siete años, falleció a las 5.40 de la madrugada por complicaciones en su salud. Estaba internado en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Municipal de Cotauma, en La Paz, donde fue trasladado el día sábado por arritmia e hipertensión. Tuvo que ser intubado y con un diagnóstico reservado y la diabetes que padecía complicaron aún más su tratamiento. Su defensa pide que se realice una investigación profunda para saber lo que ocurrió con los casi 200 millones de dólares del caso Fondiok. Los bolivianos tenemos el derecho de saber qué pasó con esos 200 millones de dólares, si se los gastaron todos, si se perdió todo. Son 200 millones de dólares que se pidió que se investiguen y la muerte de Marco tiene que ser el inicio de una lucha ya social.